de vacaciones, bueno tres días de vacaciones, a checar unas cosas aquí en Veracruz, estar con mi familia y me siento contento. Ahorita ya no tengo más competencias, solo por entrenamiento. Al parecer voy a ir a entrenar a Yucatán. El próximo año empezamos en marzo la Serie Mundial y de ahí para adelante.